Muy buenas malineros, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si de nuevo bienvenido. Hoy os traigo un vídeo muy interesante para que aprendas a comunicarte con tu perro de un modo eficaz. Así que si te interesa, que seguro que sí, quédate que comenzamos. Muchas veces, por no decir casi siempre, cuando un perro presenta un problema de conducta somos los dueños la causa y es que en ocasiones hacemos ciertas cosas que podemos favorecer esas conductas no deseadas. A raíz de aquí yo os pregunto, ¿cómo creéis que aprenden los perros? Bueno, como sabéis, yo me licencié en psicología y me especialicé en la conducta animal, en la conducta canina. Llevo muchos años en esto del mundo del adiestramiento canino, pero siempre en mis sesiones de adiestramiento me baso en la psicología del aprendizaje y por tanto en el método científico. Y es por ello que tal como ocurre en la naturaleza, cuando una conducta va asociada a una consecuencia apetitiva o una consecuencia buena, esa conducta tendrá a repetirse en un futuro. Del mismo modo, si esa conducta va asociada a una consecuencia aversiva que no gusta, esa conducta tendrá a reducirse. O lo que es lo mismo, hablar de reforzamiento o de castigo. Pero cuando hablo de castigo, nunca me refiero a someter al perro, a hacer que lo pase mal, a usar collares eléctricos. Para nada es mi método de aprendizaje. Y como ya he dicho en varias ocasiones, en el perro existen diferentes estímulos reforzadores, como son generalmente la comida, el afecto y el juego. Por comida, pues tendremos los premios, los snacks, los huesos, su propio pienso y todo lo que sea comida. Por afecto, el tono agradable, cariñoso, la caricia, el abrazo y el beso. Y por juego, pues su pelota, su mordedor y toda aquella conducta que sea al final juego con nosotros. Y por otro lado, pues los estímulos aversivos que harán que la conducta no deseada se reduzca, podrían ser el no serio, la ausencia de premio e incluso el pellizco que le hace la madre en la camada al cachorrito. Entonces hemos dicho que tenemos dos herramientas fundamentales para comunicarnos eficazmente con nuestro perro, que son el refuerzo y el castigo. Pero no todo es refuerzo ni todo es castigo. Lo más importante aquí, y apúntatelo bien, es mezclar ambas herramientas, una combinación de ambas, para que la comunicación sea lo más eficaz. Es decir, de nada sirve que yo esté con mi perro diciéndole constantemente, esto no lo hagas, esto tampoco, no, no y no, y que nunca le comunique una alternativa de conducta, la conducta que sí queremos que haga. Por ello es tan importante premiar cuando nuestro perro lo esté haciendo bien. Es decir, os pongo un ejemplo. Si mi perro está mordiendo mi zapatilla y yo le digo un no y deja de morderla, entonces será el momento de premiar esa conducta tranquila de no morder. Pero cuidado, tenemos que dejar una separación temporal entre la aparición de ese no y la aparición posterior de ese premio, para que tu perro no aprenda que será primero necesario pasar por un castigo para finalmente obtener un premio. Pues eso no es lo que queremos que entienda. Lo que queremos que entienda el perro es que la conducta que queremos que haga es que esté tranquilito y sin morder. Para ello, cuando digas el no y tu perro deje de portarse mal, de morder, espérate unos segundos. Cuando tú veas que tu perro sigue tranquilo y sin morder, es cuando premiarás. Entonces, una vez que entiendes esto, que es el concepto más importante para realizar una comunicación eficaz con tu perro, te propongo que te conviertas en un observador, que observes a tu perro. En el día a día, en sus rutinas, siempre es una oportunidad de aprendizaje para comunicarle lo que sí quieres que haga y lo que no quieres que haga. Si por ejemplo tú quieres que tu perro no sea nervioso y te dedicas solo a decirle no cuando salta, cuando te muerde, cuando ladra y solo te dedicas a ese no, no estaremos haciendo un perro tranquilo. Porque tu perro podrá llegar a entender, vale, esto no, pero bueno, ¿qué hago entonces? Y entonces generamos una frustración. Por eso es tan importante que si, por ejemplo, ves a tu perro tranquilo en su cama, vayas tú allí a premiarle, para potenciar esa conducta de tranquilidad. Y así, día tras día, verás que tu perro será mucho más tranquilo e incluso más atractivo. Y con esto además, podrás convertirte en el líder asertivo con tu perro, que es el mejor líder que puedes ser. Tu perro aprenderá junto a ti, de un modo motivante, divertido y sin malas pautas por tu parte. Porque no hay nada mejor que ver a un perro feliz, aprendiendo con ganas y que te responde. Y que tú no estás tratándolo de un modo agresivo, dominante, obligándole. Que tu perro finalmente está disfrutando del ejercicio y es como mejor aprenderá. Si solo te centras en el castigo, que desgraciadamente ocurre mucho, tu perro al final romperá el vínculo contigo. Incluso se puede volver agresivo contigo, porque estarás todo el rato obligándole a algo y no comunicándole lo que realmente es lo positivo, ese premio cuando se comporta bien. Así que no lo olvides, si quieres tener un gran vínculo con tu perro y que tu perro disfrute contigo, dedícate a reportar las conductas deseadas. Aunque ten claro lo siguiente, las normas que establezcas con tu perro, tu perro deberá cumplirlas, pero siempre de un modo amable por tu parte y olvidándote de la agresividad y la dominancia. Hoy os dejo un consejo fundamental para que puedas aprender a educar a tu perro de un modo eficaz, para que puedas comunicarte con tu perro eficazmente y para que seas el mejor líder, el líder asertivo. Te convertirás en un observador y en un comunicador y eso es lo ideal para que la relación con tu perro sea perfecta y para que tengas ese perro perfecto en sociedad que tanto deseas. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a me gusta, comenta si tienes alguna duda o comentario y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y hoy saludamos a nuestros seguidores, a José Carlos y Dori, a Juan Carlos y Thanos, a Luis Alberto y Jaco y a Dani y a Kira. Y nos vemos, aquí te espero, en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!